Hola, saludos y gracias por visitar el canal del mundo de Inma. En este vídeo voy a enseñarte cómo doblar pijamas utilizando el método del bolsillito. Te voy a enseñar a doblar pijamas de cuerpo entero con capucha, sin capucha, un camisón, los pijamas doblados por separado para que no ocupen mucho en los cajones que no son de mucha altura o doblados juntos formando un solo paquetito. Espero que este vídeo te resulte interesante. Este pijama lo doblo por separado, por un lado la camiseta y por otro lado el pantalón, porque van en un cajón que no es muy alto, entonces prefiero tenerlos por separado. Para doblar la camiseta la pongo boca abajo y como lo que quiero es que se vea el dibujito, lo que hago es doblarla por la mitad. Coloco la manga por encima y la otra manga por encima. Cojo mi plantilla, la coloco bajo, doblo hacia adentro un lateral y hacia adentro el otro lateral, estirándolo todo bien. Y ahora doblo la altura de la plantilla y este trozo es el que voy a hacer de bolsillito. Saco la plantilla y meto esto dentro del bolsillito. Y ya tengo la camiseta doblada. Para doblar el pantalón, como voy a aprovechar que este es un pantalón de camal ancho y además tiene aquí un dibujito, entonces lo que quiero es que esto sea la parte visible. Lo doblo por la costura, o sea, por la cintura, dejando la costura así doblado. Y ahora lo que hago, como esto es lo que quiero que se vea, lo pongo boca abajo. Y ahora voy a doblar esto hacia adentro porque quiero que esta parte de aquí sea más estrecha que la parte del bolsillito para que no se deforme el camal. Lo doblo por la mitad. Las cintitas estas las guardo para que no molesten. Y ahora cojo mi plantilla para tomar la medida de la altura. Saco la plantilla y ahora doblo esto por la mitad y esta parte es la que meto dentro del bolsillito. Así tengo el pantalón doblado y se ve la parte distintiva del pantalón. Si es un pijama de tipo camisero con botones y cuello, lo que hago es primero agotono todos los botones y lo pongo boca abajo. Como quiero que todos tengan la misma medida una vez que lo guarde en el cajón, cojo mi plantilla y voy a doblarlo igual que te enseñé con las camisas. Cojo la plantilla y tomo la medida desde el cuello cinco veces. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y esto es lo que doblo hacia adentro porque me va a sobrar entonces lo doblo. Quito la plantilla y ahora doblo las mangas hacia adentro estirándola bien para que no queden arrugas y la otra manga también hacia adentro. Coloco la plantilla aquí y doblo un lateral hacia el centro y el otro lateral hacia el centro. Doblo por la altura de la plantilla y ahora saco la plantilla. Y esto me lo llevo encima del bolsillito. Lo vuelvo a doblar y ahora esto lo meto dentro del bolsillito. Es igual que te enseñé con las camisas y el cuello cae encima de lo que he doblado. De esta manera el cuello no se arruga. Y ahora lo guardaría así en esta posición dentro del cajón. El pantalón lo voy a doblar igual que te he enseñado con el otro pijama. Como tiene el camal ancho voy a utilizar la parte del camal como bolsillito. Lo coloco, meto los cordones estos dentro para que no molesten y ahora la parte de esta parte de aquí de la entrepierna la doblo hacia adentro procurando que la anchura de aquí sea más estrecha que la del camal. Me lo llevo hasta el final y ahora cojo la plantilla para tomar la medida de la altura. Doblo esto por la mitad y ahora esta parte la meto dentro del camal, que es lo que me hace de bolsillito. Y ahora ya puedo guardar los dos en el cajón en posición vertical para que quede para verlos bien. Este pijama lo guardo en un cajón que no es muy alto y para que quepa bien doblo por un lado la camiseta y por otro lado el pantalón. Primero doblo la manga hacia adentro y la otra manga hacia adentro intentando que no se ponga una encima de la otra para que no abulten demasiado. Y como lleva aquí elástico ahora voy a doblar esta parte para proteger el elástico y utilizaré este trozo de aquí como bolsillito. Cojo la plantilla. Esta es la plantilla del cajón donde lo voy a guardar. Doblo un lateral hacia adentro y el otro lateral hacia adentro. Y ahora doblo a la altura de la plantilla haciendo este trocito es lo que va a hacer de bolsillito. Saco la plantilla y ahora meto esta parte dentro del bolsillito. Y ya tengo doblada la camiseta. Para doblar el pantalón, como este es un pantalón que tiene goma en el pie, voy a utilizar como bolsillito la parte de la cintura. Entonces doblo esto hacia adentro y ahora me llevo esto a la altura de la cintura. Cojo la plantilla para tomar la altura y lo doblo hacia adentro. Esta parte de aquí la doblo por la mitad y ahora meto esto por el bolsillito, por aquí. Y ya tengo doblado el pantalón junto con la camiseta. También puedes doblar el pijama con las dos prendas juntas en un solo paquetito. Esto te ahorra más espacio, pero necesitas que la altura del cajón sea lo suficientemente alta para guardarlo. Yo no lo hago así porque mis cajones no son muy altos, pero en caso de que tú puedes hacerlo, te enseño cómo lo harías. Colocas la camiseta boca abajo, doblas la manga hacia adentro y la otra manga hacia adentro, intentando que no se solapen para que no abulte demasiado. Colocas el pantalón encima. Lo único que he hecho ha sido meter la entrepierna hacia dentro y ahora doblar esto hasta la altura de la cintura. Y ahora guardo la parte del elástico hacia adentro para protegerla. Doblo un lateral hacia adentro y el otro lateral hacia adentro. Así. Y esta es la parte que me va a hacer de bolsillito. La doblo para hacerlo de un tercio y esto lo guardo dentro del bolsillito. De esta manera el pijama está en un paquete compacto las dos prendas. Ocupa menos, pero claro, necesitas que la altura del cajón donde lo vayas a guardar sea más alta. Este es un pijama de una sola pieza y que lleva capucha. Yo utilizo la capucha como si fuera el bolsillito. Dentro lo guardo todo y queda en un paquetito compacto. Primero abrocho la cremallera y coloco el pijama con la parte de delante hacia arriba. Doblo un camal hacia adentro y el otro camal hacia adentro. Guardo la manga y la otra manga. Y ahora doblo un lateral hacia adentro. Así. Y este también hacia adentro. Doblo hasta un tercio y otra vez hasta un tercio. Y ahora lo meto todo dentro de la capucha. Este va a la habitación de mi hija y no va a un cajón, va a una estantería. Así es como queda. Plegadito y compacto. Para doblar un pijama de una sola pieza y que no tiene capucha, lo que hago es abotono los botones, compruebo que el bolsillo está bien estirado y ahora lo pongo boca abajo. Doblo un camal hacia el centro a la altura de la entrepierna, estirándolo todo bien. Y hago lo mismo con el otro camal. Ahora, pongo la manga hacia el centro y la otra manga hacia el centro, intentando que no se solape. Ahora me hago la división en tres tercios. Doblo un lateral hacia el centro, más o menos a la altura del cuello. Y hago lo mismo con el otro lateral. Lo que me va a hacer de bolsillito es esta parte. Doblo el cuello hacia el dentro, dejándome más o menos la altura que yo quiero dejar del bolsillito. Doblo esto hacia dentro y ahora meto esto dentro del bolsillito. Y ya tengo el pijama doblado en un paquetito compacto. Para terminar, te voy a enseñar cómo doblar un camisón. Este es un camisón largo hasta los pies. Lo que hago es, además lleva cuello. Lo voy a doblar igual que doblo las camisas. Abotono los botones y lo pongo boca abajo. Meto la manga hacia adentro y la otra manga hacia adentro. Y ahora doblo el final del camisón hacia arriba, la altura del cuello. Más o menos, yo es que ya tengo tomada la medida, pero es... La idea es que luego no me sobresalga nada. Cogeríamos la plantilla. Esta es la plantilla donde guardo este camisón. Y tendría que ocupar cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como te he dicho, ya tenía más o menos controlado cuánto es lo que tenía que doblar. Ahora doblo la parte de un lateral hacia adentro y la otra parte, el otro lateral, también hacia adentro. Doblo la altura de la plantilla y saco la plantilla. Y ahora pongo esta parte encima, esto es lo que me voy a hacer de bolsillito, y pongo esto encima del bolsillito. Vuelvo a doblar, y ahora esto lo meto dentro del bolsillito. Y esto va encima de lo que he doblado. Y así es como queda doblado. Lo colocaría así en el cajón. Y eso es lo que te quería enseñar en este vídeo, cómo doblar pijamas utilizando el método del bolsillito. Te he enseñado a doblar pijamas por separado, la camiseta y el pantalón, en un solo paquetito. Pijamas que son de cuerpo entero, con capucha y sin capucha, y un camisón. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha parecido interesante, dale me gusta y compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ciao!